¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así que hoy vamos a jugar... Ya me están pegando ya. Ya me están tirando lata. Vamos a jugar de ¿Quién es el secreto? ¿Adivina el secreto, Davies? ¿Adivina el secreto? Katie y Arielito. Vamos a empezar saludando. ¿Qué tal, Arielito? ¿Cómo estás en esta noche? Madrugada, demasiado rico. ¿Y vos, Katie? ¿Qué tal? Excelente. ¿Davies? Bien, bien. Bueno, ya saben la dinámica. Les vamos a explicar a nuestros amigos que nos están viendo. Muchísimas gracias. Aquí, señores, tenemos cinco secretos de cada uno de nosotros. Arielito puso seis por exceso de secretos, pero no importa. Aquí le damos... Aquí le damos apertura a cualquier persona que se quiera pronunciar. Y votó cinco, Arielito. Ya fueron los más que los que terminaste leyendo. Aquí tenemos serpentinas. A ver, ¿todos muestran su serpentina? Eh, bátalo bien, Davies. Tiene que batirse muy bien. Tenemos que vos sacas un papelito y dices, me gusta comer pizza a las tres de la mañana. Y vos decís, bueno, aquí la persona comelona es Katie. Y vos vas a decir, yo supongo que el secreto es de Katie. Sí, y entonces Katie va a decir, si es tuyo, tienes que aceptarlo. Si es tuyo, si acertamos. Pero si no es tuyo, vas a decir, no. O sea, que perdiste. Pero antes de que pase lo bueno, si vos decís, no, la verdad que era a mí el que me gustan las pizzas. Bueno, ese secreto es de Arielito, no es de Katie, perdiste. Todos te vamos a atacar con serpentina y vas a tener que tener las manos para atrás y aguantar la serpentina. ¿Quién te va a poner aquí? ¿Con los dos al mismo tiempo? No, con uno. ¿Ahí dónde está? Ok, con uno. Con uno, el otro es por si las mojas. Pero si acertás y vos decís, bueno, yo creo que al que le gusta la pizza a las tres de la mañana es Arielito. A vos te vamos a tener que bañarte serpentina por haber puesto un secreto tan obvio. Obvio. ¿Entendieron amigos? Sí. ¿Entendieron ustedes? Empezamos. Así que vos ibas a inaugurar esto de izquierda a derecha. Ahora sí, pues qué nervio, qué nervio. Bueno, dale pues. Porque de izquierda a derecha siempre. No, yo te conozco. ¿Qué voy? Sí. Y fijaos, uno de los suyos, usted primero, antes de cualquier cosa, usted lo va a leer. No va a leerlo en voz alta, lo va a leer. Y si a mí yo lo vuelvo a poner. Sí, tú yo obviamente lo vuelvo a poner. Porque yo sé cuáles son los míos. Bueno, entonces agarres. Yo te voy a abrir otro. Dale pues. Este por este doblado rancio, ya sé quién es. Ya, ya vamos a agarrar. Adi, deja de estar haciendo muecas. Yo no sé, entonces nada. Bueno, bueno, relax. Deo, este yo pienso que sé quién es. Léelo. Pero no quiero, mira, dice. Ay, Dei. Me he tirado pedos. Y después algo cara, como que si fue la persona que está tirada. Yo pienso. No, pero es él el que tiene que ayudar. Ya vamos aquí tanto. Le viene de pie a la trampa, ¿verdad? Sí, tampoco. Me he tirado pedos. Y después hago la cara como, mira. Que, ah, elito tiene cara de pedorro, pero no. Pero no sé si hace eso. Que le pueda viendo a la demás gente. Que a ti, no sé. Porque en el estudio hace ruido. No sé si él no ha escuchado pedos todavía. Elsa, no sé, también. Mira, la verdad es que yo pienso que fuiste es vos. Sí. Punto para David. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dice, en Honduras estaban jugando bingo y solo andaba un lempira y los pelea. a todos con esa lempira. Yo creo. Qué rico. Que este secreto. Chiva, pues. Tienes que decir primero de quién es. El de Davis. Es tuyo. Sí, pero espérense. No, no, déjese. Pero si estás esnobre, ¿me voy a ponerla con el pelo? Porque se puede mirar. No, no, no. Sí, porque mirá como quieras. No, no importa. No te hagas el chiste. No, no, no. No me voy a poner, écheme la cara. Ponme el pelo, solo me voy a currir. Sí, me voy a currir el pelo. Es que es el chiste. David se fue a poner bolsa. A mí no me parece justo. Pero bueno. A mí tampoco. A mí sí, porque no me gustan. Bueno, el pelo es con ocho y por eso no puedo entender. Va, pues tres. ¿Para quién va a contar? Uno. Esperante, dígame para yo agarrar los ojos. Ya, ya, ya. Cierrelo. Manito hacia atrás. Vos dijiste, manito. Sí, el fuerte ni nada. Vos mismo dijiste, manito. ¿Qué la puedo atender? Manito atrás. Trepa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. De mi cara. Qué risa. Gana la cara para la cámara, David. No, pues. No me gusta porque esto se le va a caer de la cara y el chiste es bueno. Primero, dos, tres, dos. ¿Qué dice? Dice, me peleaba con mis hermanos por la comida. Me enojaba si a ellos les sacaba más. Argelito no puede ser. Está entre David. Vamos, pues. Ajá. Voy a ir Elsa porque es con melona. Diga el nombre del secreto. ¿Era mío? Bueno, pues. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. De la viaje me acabó. No, puta, yo solo me chego. Nada me voy. Ay, ¿qué eres? La boca, menos. Ay, no, la boca le tiraron, po. Oh, my God. Esa es una historia demasiado larga. Me mandaron a comprar tortillas. Ajá. Con el vuelto me puse a jugar maquinitas y gané 150 lempiras en una maquinita de echar las pelotas en unos hoyos que eran de países. Ajá. 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 Este. Este baby. Que diga de quién es el secreto. ¿De quién es? ¿De quién es el secreto? ¿De quién es el secreto? ¿De quién dijiste que eres? Suyo. ¿De quién es? Puta. Ajá. Ya, ya, ya. Que todo el mundo le escuchaba esa pasada también. Puta. Todo el mundo. Puta. A mí me tocó como la más difícil también. Todas son historietas. Dale, pues. No, pero ella era la más dura. Dale, dale. Dale. Una, dos, tres. ¡Vamos! Uno, dos, tres. No, yo siento que es trampa con esa bolsa. Sí. Peor es porque todos me lo echan en la cara. Nah. Bueno, pues. Siguiente, siguiente. Dale, dale, dale. Dale. Dice. Damn. Me gusta mucho la ropa interior sexy. Espérate. Vos estás descartado de esta. Diego, ¿cómo sabes vos? Me voy a ir a este arriesgón. Este reto es de Elsa. Que levante la mano. ¡No! ¡No! Me va a decir a este. No. No, 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 no. Es demasiado fácil, vos. Sí o no. Y te lo juro que pensé. Pero yo pensé que vos lo hiciste como para la mente, para jugar. Es demasiado. Está bien. Está bien. Yo pensé que lo hiciste por jugar con la mente de uno. ¡Vamos, David! ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! La descontaron, vos. Ah, la descontaron. Vale, vos. Qué rico. Insisto, siento que es trampa la bolsa, pero bueno. Sí, yo también. Yo quiero ver los colochos embarrados de serpentina. Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas la primera persona en darte cuenta cuando haya nuevo material. Recuerda que hay videos diarios, retos, bromas, variedad de informaciones virales, cocina, en fin, todo un amplio abanico de posibilidades de videos para que tú te entretengas. Suscríbete. Qué asurico. Dice... De niño, me decían Neko, porque así le decían a alguien que dice que se parecía a mí. Neko. Neko. ¡Añelito! ¡Qué rico que era mío! ¡Sí! ¡No! 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 Estuve tan nerviosa, me volteaste a ver. ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nota del viento! ¡Me echaron! ¡No! 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 ¡Más perro! ¡Pero está mostrando en Elsa! ¡Qué trabajo! Dice, me gusta mucho comer camarones. ¡Esta difícil! Creo que a todos a todos les gusta comer... a a Déby le gusta comer todo... a Elsa le gusta comer camarones, a Yarelito le gusta comer camarones. ¡Vamos! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo demasiado! ¡Dale, dale, dale! Vale. Bueno yo dije a Elsa porque le gusta comer. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No voy a entender que te... Tú no vas a ver con otro punto. ¡Ah! 1, 2... No, es que cuando adivina, cuando adivina es un punto. Yo no llevo ni uno. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! No, porque uno disparó. No, él no disparó, pero bueno. No es culpa de él. Sí, es culpa de él. Dice que cuando estaba en escuela, me expulsaron por pelearme con alguien. Puta, todo el mundo fue escuela también, vos. Señoras y señores. Ajá, ¿de quién crees que es? Es nada más y nada menos que de Davies. ¿De quién fue? Que levante la mano. ¡Sí, sí! ¡Oye, mitos secretos! ¿Cuánto van a salir? ¡1! ¡No! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Davies, pero no me gusta esa bolsa. No, no, a mí está un poco. Sí, no hay nada divertido. Mira, Davies, todo limpio. Recuerda seguirme en mi Instagram. Búscame como Elsa Oseguera. Sígueme, mándame mensajes de tus recomendaciones que quiera ver en este canal para que estemos en contacto más directo a diario con historias y publicaciones. ¡Los quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hey, no, Davies. Hice yo ahora. Es verdad. Voy a tener este. No, yo lo tengo que decir porque yo ya lo abrí. Después va a estudiar. No, no. No, porque lo veo así. Solo falta verlo. En la escuela siempre salí en cuadro de honor. Yo creo que este es ese. Cuadro de honor, cuadro de honor, cuadro de honor. Uno, dos, tres, ya. No, gracias. Es que no lo batíes, pero... Es que no lo batíes, pero... Es gratis. Yo te lo tengo que dar, vos no justo. No, es que no. No, porque a vos se te ha advertido que lo batás. No, no. No, 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 no. No, porque a vos se te ha advertido que lo batás y no lo querés partir. Mira, ni aun así le sale. Vamos, vamos, vamos. Cuando estaba más joven me oriné en la cama. Dos. A ver, pues. Cuidate. Vamos, vamos. Arielito, calmate, Arielito. Este es de Arielito. ¡No! ¡Tres! Dos. Con la palabra joven. Dos. Tres. Vamos, David. ¿Preparate? ¿Preparate? ¿Preparado? Yo te apunté, no se va a darle somedio punto. No. No, dale, dale. ¿Preparado? No, pero es aguanta. Yo no es sin la bolsa, eh. Ahorita ya no me echarán en el pelo. Sí, pero no me importa. Es que empiezas hasta aquí, no. Una, dos, tres. ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¿Lo tengo que leer esto en público o no? Sí. Tienes que leerlo. Estaba bien, di. No sé que quiere leerlo. Estaba viendo. ¡Oh! Estaba viendo. Caricaturas después de la escuela. Luego se vino una gran tormenta. Se fue la luz. Y tenía demasiado miedo. Y busqué a mi mamá. Y no la encontré. Y no la encontré. Desde toda la casa así. Empecé a llorar. Porque pensé que se había ido. Y me había dejado. Me había dejado solo. Tenía mucho terror. Cuando me lo pasó, me di cuenta que mi mamá había estado tocándome la puerta detrás para que le abriera, pero por mi llanto y la lluvia yo no había escuchado. No. 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 Es mío. No. No. Es por así que no lo dejó. No. No nos ayuno. that´s Esto es de... Davies. ¡No es mío! ¡Es mío! ¡Ya! ¡Solera! 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 ¡Por qué me siento bien! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan envidiosos? ¿Por qué son tan envidiosos? ¿Por qué son así? Nunca he tenido varicela ni sarampión ni ninguna enfermedad que les da a los niños. ¿Y para qué? Si no es una enfermedad veneria. A vos te descalifico de esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O me miras enfermo o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Esta es de... ¡Disfrutela! ¡De Elsa! ¡Disfrutela! ¡Ay, papito! Si es mía. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esperate, esperate! ¡Eso! ¡Bátele! ¡Bátele, vátele! ¡Bátele! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, pues! ¡Uno, dos! ¡Y! ¡Me encanta! ¿Contás, KT? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Chocaron! ¡What the fuck! Jaime como no le salió abajo. Sí, la mera jeta, acá me lo mastico. Me caí en una bicicleta y todos se rieron de mí, entonces no quería subirme a otra bicicleta. Para mí, ¿qué es de KT? Sí. ¡Uuuh! ¡No, dos, tres, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! Hoy sí le salió a David y lo disfrutó demasiado. Ajá, primera vez que le sale. Demasiado rico. ¡Dame, perro! A ver. A veces me llevo las llaves de las personas sin darme cuenta ni recordar. Hasta las ayudo a buscarlas y siempre las encuentro en mis bolsillos. Es de KT. No. Levante la mano de quién es el secreto. ¡Vamos! Esta es la guía. Esta es la guía. Esta es la guía. ¡Ya! 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 Es la jeta, vi que le metiste eso. Yo quiero platano, cálido. Con... A mis seis años, me zafé uno de mis brazos. ¡Uh! 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 KT. ¡Uh, uh! No fue yo. Fui yo. Y yo iba a decir Arielito. ¡Tres! Puta, el mío, no tira, uh! ¡Ni el mío! ¡Ya pasó, güey! Siempre me costaba mucho probar la materia de matemática. ¡Uh! ¡Ah, Arielito! ¡Uh, uh! ¡Ay! ¡Es tuyo! ¡Sí! ¡No! ¡Que levante la mano de quién es el secreto! ¡Que levante la mano de quién va a pasar! ¡Es tuyo! ¡Ay, no, no! ¡Es salchichada! Porque todos los guirros son buenos para la mate. ¡Es salchichada! ¡Una! ¡Ey, pero no se vale! Tienes que ponerte la cara de Arielito. Sí, eres una veladera. Sí, yo siempre me quedo. Vamos, una, dos, tres. ¡Ya! 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 ¡No! ¡Está tramando algo en mi contra! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, pues! ¿Quién va? Dice, mi niñez solía levantarme todas las noches. Bueno, todas las noches solía levantarme al baño a hacer pipí. ¿Por qué tiene que ir mía? Pero bueno, ajá. ¿Es tuya? No, es tuya. Ya, Arielito. ¿Es tuya? No, él no ha dicho. ¿Arielito? ¡Ah, sí! ¡Arielito! ¡Vamos, pues! ¡Una! ¡Dos! 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 Me salió el guay otra vez. ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! 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 No sabe. ¡Los esperamos en el próximo video! ¡Metrastando nosotros, nos quedamos! ¡Nadando! ¡El chavo nunca se ha tirado! ¡ités! Adiós